¡Hola! Hola. Creo que he encontrado la casa perfecta. ¿Lo has pensado bien? George se muere por ir. Por lo menos le debo intentarlo. Cuando vi este sitio, enseguida supe que era para nosotros. Está claro que necesita alguna que otra reformilla. Sí, le vendría bien una mano de pintura. Ya, pero mira qué estructura. ¡Me encanta! Eres un marido excepcional. Y tú una esposa excepcional. Soy nueva aquí y me encantaría conocer gente y saber más de la zona. No conozco a nadie por aquí. Bueno, ahora sí. Mi mujer no sabe que vivís aquí. Creo que es mejor que siga así. Todo lo que existe en el mundo natural tiene correspondencia en el reino espiritual. Somos tan intrascendentes. Él decía que la muerte es solo el principio. Me llevaré a mi mujer. Ella es la auténtica creyente de la familia. Será mejor que a mi mujer no le saques ese tema. ¿Y por qué? Estoy empezando a ver cosas. Y me da miedo contárselo a George. Si vas a entrar, cierra la puerta después. Nuestro poder ha caído. ¿Qué quieres? Ya le conté a George toda la historia cuando le enseñé la casa. ¿Qué les pasó? ¡Que alguien nos ayude! ¿Pasa algo? ¿Qué? El�도tro�co... Elfirst ejepor Fantasma É bereits entravamento. Un bonito. زal fleas. Qu� iscribirte al momento de la semana. Qua Dalle del Miğ露izione. P 찾ajos. Iglesia Fría 2 Tren.